Muy buenas riders, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy en este vídeo vamos a explicar algunos juegos para aprender técnicas de cómo montar bien nuestra bici de montaña. Nos pilla, por ahí se ve todo negro, tiene pinta que va a caer un chaparrón que te cagas, pero bueno, vamos a ver si no nos pilla. Primera técnica y primer juego que vamos a hacer, tanto como para personas adultas como para personas pequeñas que están iniciándose en el ciclismo, va a ser este. Los materiales que vamos a usar para este primer juego van a ser muy sencillos, solo vamos a usar un cacho de cartón, como podéis ver de una caja que he quitado de casa que tenía, un cacho de cartón y vamos a hacer en el suelo, pues haremos por ejemplo de aquí a allá dos marcas, en una marca dejaremos el cartón y la otra marca será nuestro objetivo, vamos a ello. Aquí tenemos el cartón que le he puesto la piedra para que no se vuele y aquí, un poco a unos tres metros, para empezar vamos a poner una marca con una piedra que será nuestro objetivo. De aquí a la caja de cartón que está allá. Primer paso, tendremos que coger una distancia de carrerilla y acercarnos al cacho de caja de cartón que tenemos ahí y con ella vamos a aprender más o menos donde está la rueda trasera. Nos vamos a acercar a la velocidad que cojamos y justo cuando pensemos que está pasando la rueda tras por la caja de cartón, pisaremos el freno como para hacer un derrape y ahí arrastraremos la caja de cartón hasta nuestro objetivo, que es la línea que hemos marcado. Vamos a ello. Como veis hemos llegado justitos justitos a la marca, esta era la marca y hemos llegado justo, pero mira veis donde hemos pisado, hemos pisado mal, tendríamos que haber pisado en el medio de la caja. Bueno, este sería el primer juego para aprender la técnica y aprenderíamos más o menos dónde está nuestra rueda trasera, así que vamos con el segundo. Bueno, el segundo ejercicio va a ser un poco más complejo de material, pero sin complicarnos la vida mucho podemos usar unas piedras o unos palos para marcar en vez de conos, como he usado yo. Bueno, este tipo de ejercicio se puede combinar con varios ejercicios más. Podemos hacer de primeras tomar las curvas entre conos, un zigzag normal, con los pies paralelos y la carrerilla que llevemos, intentando impulsarnos para llegar cada vez más lejos. Y luego podemos ir combinando, cambiando los pies de arriba a abajo, de abajo a arriba, así. Y también podemos hacer otra combinación que puede ser muy buena y fácil, por ejemplo, dificultar el ejercicio como puede ser a una mano. Otra cosa también que no os he comentado, yo he usado una separación de dos metros entre conos y conos. Podéis ir dificultando también el ejercicio juntando los conos, que pasaremos más despacio y se nos hará más difícil el giro. Vamos al lío. Luego otro ejercicio que podemos hacer con los conos es, como os he dicho, variando la pedalada. Vamos a probar. Bueno, y ahora sí vamos a hacer el tercer y último ejercicio que va a consistir en mantener el equilibrio en la bici, que eso nos aportará una gran confianza al estar montados en la bici para empezar una bajada. El equilibrio es lo principal, así que vamos al lío. Bueno, aquí en la técnica del equilibrio voy a apagar el motor porque no sirve para mucho aquí con las bicis eléctricas. Lo que sí va a ser en contra nuestro va a ser el peso de la bici, pero bueno, no hay otra. Así que el primer paso que tendremos que hacer será poner nuestro del pie que seamos. Yo, por ejemplo, soy del pie derecho, pondremos el pedal abajo. Por ejemplo, así estaría perfecto. Y os preguntaréis, ¿cómo sabemos cuál es nuestro pie principal? El que decimos que va a ir abajo. El primer paso para saber cuál es nuestro pie es qué pedalada damos primero. Si yo, por ejemplo, estoy montado en la bici, pongo así el pedal, porque es mi pie, el que yo me monto en la bici y salgo con este, ¿sabes? Ya estoy saliendo con el pie este. Es la primera pedalada que demos hacia abajo, ¿sabes? Pues ahora, una vez que ya tengamos nuestro pie abajo, que va a ser este, nos montaremos en la bici, nos montaremos en la bici, aquí, montaremos arriba, sentados, con el sillín bajo, importante, si tenéis tija abajo, del todo, para mantener más el equilibrio. Y nos pondremos con la pierna estirada, nos pondremos con el pie estirado para probar sensaciones y así, mirad, en vez que me voy para el lado derecho por tener el pedal abajo. Una vez que estemos en esta posición, probaremos con pequeños saltos y con la pierna esta suelta, a ver cuánto aguantamos el equilibrio, como estoy haciendo yo. Así, ¿veis? Cada vez se va aguantando más, cada salto. Esto hay días que sale y hay días que no sale. Todo va sobre los días. Si tenemos un día bueno, pues no sale, si no, pues nada. Teniendo ya este paso hecho, más o menos, subiremos de un salto y pondremos los pedales paralelos. Así que vamos a probar. Así, subimos, paralelos, giramos la rueda y mantenemos equilibrio. Y aquí, para dificultar, como decís vosotros, podemos soltar la mano, que nos caeríamos. Ir probando, sería cambiar de, si vemos que nos caemos para el otro lado, sería cambiar de rueda. Soltamos la mano y nos vamos al suelo. Como veis, todo es probar. Eso será para ir durando cada vez más, más y más. Y esto, os pongo algún ejemplo, como podéis hacerlo mientras estáis esperando un semáforo en la ciudad o estáis esperando a alguien en algún sitio, estáis con la bici, os ponéis así. Y cada vez vais a ir practicando más y más. Y eso, para los sitios técnicos, el equilibrio es la clave. Así que, hasta aquí el vídeo de juegos para aprender técnica. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún juego más que sabréis vosotros, me comentáis en los comentarios. Darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Venga, gas. Gracias. Gracias.